75 a 10 ¿Ahí también? Sí, Sara y el hermano Vale, pues ya está Es el 2L 2L Venga, vamos 56 puntos No, todavía, todavía les queda un poco de rato Ahora Esta palabra sé que os gusta mucho Biomecánica A ver, aquí a la biomecánica Porque vamos 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 5 No, 6 Vamos equipo Vamos Es que eso luego sale decimales No Vamos a ver ¿Eh? Están preocupados por las bicis No os preocupéis Es que alguien piensa que le van a robar la bici o algo No, no, pero hay que contar Tengo que contar Y una cosa, pero ¿Nosotros tenemos que hacer que la clase acabe antes de la menos 5? Sí A la menos 5 A la menos 5 A la menos 5 Paco, no, 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 ¿Cómo puedes decir que los otros han perdido si tú no has llegado a ir cogido? Claro, los otros han perdido por mi culpa. Es que es su idea esto. Vale, por favor, ayudad a recoger, poned la pica y lo aro.